El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Mientras el precio de la hacienda continúa cayendo, el gobierno sigue sin implementar el plan ganadero que había prometido justamente para incentivar la actividad y posterga la flexibilización en el cepo a las exportaciones de carne. Mientras tanto la industria frigorífica espera una apertura parcial según nos comenta Mariano Grimaldi, titular del frigorífico Logros de Río Segundo que apunta justamente a que se flexibilice la faena de vacas. Estamos a la espera de una apertura de todo lo que es el mercado de la vaca, de la vaca para China, esta vaca que no tiene consumo en el mercado interno. Yo creo que la medida, el mercado ha estado súper abastecido de carne, con muchas ofertas, hemos volcado, la industria hemos volcado sobre los supermercados 3.500 toneladas de carne mensualmente, que es una medida que si no se habilita es de un gran perjuicio para el sector. O sea, vemos que la vaca se ha estado liquidando a precios verdaderamente irrisorios porque esa vaca no tiene consumo dentro del mercado interno. Así que ha sido de un gran perjuicio para la actividad ganadera, así que estamos a la espera de la habilitación de la misma. Justamente el frigorífico de Río Segundo tiene en marcha una inversión para el mercado kosher, justamente para abastecer de carne a Israel y Estados Unidos que, según el empresario y más allá de las restricciones, mantiene en pie. La verdad que con mucho esfuerzo habíamos tomado esa decisión dentro de la empresa, este proyecto el cual no lo abandonamos, así que estamos esperando para el próximo mes de octubre y noviembre largar con todo lo que es la faena de kosher. Según Grimandi, el CEPO está obligando a la industria frigorífica a una estrategia muy ajustada a la hora de prever lo que son las faenas y también direccionar ese 50% de cupo de exportaciones que tiene para realizar en el año. Uno viene con un ritmo, un ritmo de producción, uno tiene todo lo que es el personal tomado para cubrir una cierta cantidad de kilos que de un día para otro nos limiten, nos limiten el trabajo, porque esto fue una limitación al trabajo, una limitación al trabajo en un país en donde no ingresan dólares, un país que no produce dólares, que solo se generan en las exportaciones, una medida realmente inentendible. Así que bueno, espero que con esta estabilización del precio que ha tenido la carne en la Argentina, las autoridades tomen la medida que tienen que tomar, que es de vuelta darle ritmo a las exportaciones. Si bien los ganaderos perciben en el precio de la carne los efectos del CEPO a las exportaciones, son también los trabajadores de la industria frigorífica los que están sintiendo el impacto de esta medida. Al respecto, Mariano Grimaldi hace mención justamente al impacto que está teniendo en los salarios de los trabajadores por menor reducción de la jornada laboral y también de las horas extras, es de CEPO a las exportaciones. Se ha suspendido un segundo turno de trabajo, se han limitado las horas extras en la planta, o sea, los trabajadores han visto, digamos, en sus ingresos, una baja en su salario. Directamente en la industria y más que nada en los trabajadores. Así que estamos esperando con mucha ansia de que se vuelva a la normalidad. La reducción del 50% de las exportaciones vence justamente el 31 de agosto, según lo había fijado el gobierno por un decreto oficial. Habría que ver si a partir de los relevamientos de precios que está realizando mantiene justamente el CEPO por varios meses más o decide interrumpirlo, lo que sería un alivio tanto para los ganaderos como para los frigoríficos. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos. Promovemos las buenas prácticas agropecuarias para la producción de tus alimentos. Descubrí Cazafe. Descubrí Cazafe. Descubrí Cazafe.